Mónica, cuéntanos por qué, pero por qué Tania Jaimán nos tenía vetados. Estamos súper felices, chichíes, porque Tania Jaimán al fin nos vuelve a hablar y nos va a contar por qué nos había quitado el habla. ¿Quién será? ¿Será por Amanda o será por Iris? Vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué estamos haciendo por acá, por TVN? ¿Viene para TVN? ¿Viene aquí? No, ojalá. No, 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 esto tiene que ver con la agencia, es un proyecto que estamos haciendo con la agencia, una cosa de modelos, que lamentablemente por el cliente que me contrato no puedo hablar. ¿No te interesaría de repente volver a la TV a hacer un programa como es? Sí, por qué no, sí, me interesaría volver a la televisión siempre y cuando no interfiera con mi trabajo. Yo vengo de un programa en el cual, claro, eran otros tiempos también donde nosotros hacíamos todo, yo editaba, yo producía, ahora la cosa está como más estructurada, ¿no? Los animadores hacen más cosas, los productores hacen otras, los editores se encargan de su cosa y es mucho más fácil, ¿no? Oye, mando un saludo a la gente de Suelta el Wichy. Tú me quisiste mucho tiempo. Oye, ¿primera vez que salgo a Suelta el Wichy? Sí, primera vez. Sí, porque Chollywood no me gustaba. Sí, porque Chollywood no me gustaba. Sí, porque Chollywood no me gustaba. Ahora ustedes están como más, más, más light. No, 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 no. Muchas cosas, entre esas alguien que ya se fue, entre esas alguien que ya se fue, entre esas alguien que ya se fue, pero bueno, sí, así que esto, un saludo a todos y en especial a Jackie que la quiero mucho. Ay, señorín, como, ¿tengo РF con Iris o con Amanda Díaz? Ay, no, pero yo estoy brava, porque el Choliquí tenía que ser ñao, y ahí preguntarle, ¿pero quién? Amanda, oye, me dan de su juro. Chicas, Tania Hyman... Todo el pueblo de Choliquí, así que puede ser cualquiera. Tania Hyman nos sacó de la Blacklist, y ella esta noche merece un aplauso. Listo.